Nuestras funciones son brindar a los alumnos de pregrado y de posgrado el material de excelente calidad para que puedan mejorar sus habilidades quirúrgicas y también para que puedan desarrollar investigación. También es asegurar la disponibilidad de ese material, el desarrollo de Atlas, el desarrollo de modelos en 3D, el desarrollo de plataformas virtuales que ayuden a alumnos no sólo de la licenciatura en médico cirujano, sino de neurociencias, de enfermería, de nutrición, de fisioterapia, de ciencias forenses, entre muchas otras. Nosotros como departamento recibimos a jóvenes desde el bachillerato. Hay un programa que se llama Jóvenes hacia la Investigación en donde por primera vez se apegan a proyectos de investigación que ya tenemos aprobados en el departamento, vienen con nosotros y hemos tenido la fortuna que esos jóvenes hacia la investigación se vuelven alumnos de nuestra facultad y luego entran a un programa que se llama Apoyo y Fomento a la Investigación Estudiantil y los recibimos a través del programa AFINES. Una parte fundamental que contribuimos fue a tener material didáctico suficiente porque las prácticas ya no estaban disponibles. Entonces creamos material, creamos una plataforma que le hemos ido alimentando, la empezamos desde antes de la pandemia, pero durante la pandemia la terminamos de alimentar y esto le sirve a cualquier alumno que quiera estudiar medicina, a cualquier alumno de otro país, porque es una plataforma que está disponible, que es gratuita y que tiene atlas, tiene modelos en 3D, tiene recursos digitales, o sea la gente se puede poner a prueba, puede poner a prueba sus conocimientos, tiene vídeos. Lo que nos destaca como departamento es que hacemos vínculo con otras licenciaturas y con otras dependencias. Por ejemplo, le damos material a Zaragoza, que es una dependencia de nosotros, a la Facultad de Odontología y trabajamos de la mano para desarrollar proyectos de investigación de suma importancia en la identificación de cuerpos humanos con la licenciatura en ciencias forenses. Justo durante la pandemia desarrollamos algunos proyectos, con ellos les brindamos el material suficiente. Hemos podido hacer cursos con neurociencias y justo estamos trabajando para desarrollar todavía más material específicamente para sus alumnos. Entonces, el vínculo con otras dependencias y con otras licenciaturas de nuestra facultad, eso es lo que nos ha brindado yo creo que la mayor satisfacción.